de Bélgica, ahí está nuevamente la alineación inicial del Andrés observan ustedes, el número 9 es Arie Heen el holandés, que destacará en gran forma en el Argentina 78 el jugador el 74, entre los jugadores más destacados de este buen equipo belga, Bélgica es el subcampeón a nivel de selecciones nacionales en Europa ahí está el equipo del conjunto alemán, los germanos vemos ahí que está Benny Wendt, ven a los seleccionados de Alemania Occidental, el número 11 Funker, también entre los más destacados del conjunto de Alemania Occidental 7-11, metido en ese porcento, abría a la derecha la intervención oportuna, el disparo de larga distancia arrasando el parante a la izquierda ahí se va Benny Wendt por la izquierda saca el servicio demasiado largo el remate en primera rapidísimo, fuerte desviado el lateral que favorece el conjunto del Anderlecht, el servicio por elevación en el área chica el remate potente arrasando el parante derecho se salva el conjunto del Kaiser Lothen en el estadio Astrid en Bruselas 1-0 number 11 Funker just scored a gol for the German team Kaiser Lothen playing at the Astrid Stadium in Brussels score is 1-0 Kaiser Lothen over Anderlecht from Belgium a surprise all the fans Busbaba proyectado abriendo a la izquierda para Degrori con la yema de los dedos Ronnie Hanson tocó esa pelota se pierde un tiro de esquina en esos momentos solamente faltaban 5 minutos entonces una edición especial de Tito Padrón viene el cabezazo gol de Nielsen que buen gol de Nielsen cuando faltaban 5 minutos para concluir la primera etapa de Nielsen ahora si es una locura el estadio Astrid en Bruselas 1-1 es el marcador vamos a ver si podemos presenciar en cámara lenta este gol del número 8 el jugador Nielsen después en el tiro de esquina el cabezazo certero sin chance Ronnie Hanson 1-1 el marcador sacó 40 minutos en la primera etapa Anderlecht está en este gol de Nielsen Nielsen con el esférico sigue avanzando buscando a quien pasar bonita jugada el zurdazo ahí del número 10 del jugador Río que fue un defensor del cálcer roto grande desborde ahí el remate de Nielsen que tal golazo en una pelota que parecía que había salido fuera del terreno de juego la incursión por la izquierda magnífica de Dengro saca el servicio el derechazo en primera del jugador Dielsen y se pone en conjunto Belga adelante en el marcador por dos goles adoro que tal golazo los dos goles lo ha hecho Dielsen por el conjunto del Anderlecht un verano una preciatura de gol del equipo del Anderlecht Anderlecht had the advantage and the referee Mr. McKinley who refused to concede the advantage slow he gave the number two Eigenthoff Benny went Benny went all by himself Benny went and the score gol de Benny Ben Keiser Rotten marcando el gol de empate exactamente a los 19 minutos de esta etapa complementaria al número 9 Benny Ben se fue por la izquierda solo en gran proyección del saco el derechazo perfecto no pudo hacer nada el portero abunarón dos para el Keiser Rotten dos para el Anderlecht un silencio se procura en el estadio hasta el de Bruselas jugando mejor el Anderlecht sin lugar a dudas lo cada contraataque del conjunto Germano es un verdadero peligro en la portería de Muno dos para Anderlecht dos para Keiser Rotten continúa la sección de servicio Nielsen Nielsen infracción sí señor pero máxima sin ningún titubeo el número 11 era el jugador Larson pena máxima y reclaman los jugadores hermanos pero el señor Chuck McKinley de Escocia dice no señor es pena máxima penal scottish referee de Chuck McKinley has called a penalty kick and a warning card to the defender Giuseppe it was a penalty no question about that in my opinion muy bien el árbitro en mi modesta opinión Chuck McKinley cobró pena máxima al número 11 Larsen vamos a ver aquí le da la responsabilidad parece que va a ser Nielsen nuevamente atento a los 20 minutos de la etapa complementaria Nielsen tres goles en el partido los tres goles del Anderlecht los tres goles los ha conseguido este número 8 Nielsen este juego de los seleccionados de Nielsen Fanko Fanko se va a gran velocidad ahora por la izquierda lo persigue el número 2 Perusovic ahí está el portero Bullerong controlando ahora amigos de la cadena hispana de televisión este es un programa doble recuerden es un bonito partido desde que estamos presenciando buscando sorprender al árbitro otra vez el reflet dice que no ahí reclaman los jugadores belgas y el señor Kinley el escocés hábito del partido Jófenex el número 14 buena incursión por la izquierda peligro Benimet Benimet saca el soldado ahora si equivocado una magnífica oportunidad que desperdicia Benimet para emparejar el marcador Rogelio Tomasino ahí va el contraataque peligro sale el portero Munerong pica demasiado retorna el portero al marco vamos a ver que pasa saca el servicio solo completamente solo eludiendo pero había posición adelantada el árbitro estaba haciendo sonar su silbato sí señor muy bien cobrado era un upside pasivo de Benimet ahí está el portero Munerong en el suelo posiblemente golpeado desperdicia el conjunto le mando otra oportunidad de emparejar el marcador disgustado pero el portero Munerong no acepta la disculpa de Benimet ahora si el portero Munerong fue muy muy upset por ese tipo de play número 9 Benimet de Escocia el remate de larga distancia mira usted arrasando el parente derecho el campiño y su vista y el portero Rony Jalson para el conjunto belga el Anderlecht dos para el conjunto de la Bundesliga el Kaisalotl la pelota en las inmediaciones el despeje es el jugador Munerong y ahora si el árbitro el señor